Nuestro espíritu con reflexiones que cada mes te ofrecemos en el Misal Diario, Pan de la Palabra. Un espacio donde compartimos reflexiones y comentarios de las lecturas bíblicas del Misal, Pan de la Palabra. Sean bienvenidos a este su espacio, donde encontrarán los comentarios bíblicos que hoy el Misal, Pan de la Palabra, trae para ti. Intenciones para el mes de julio 2013 Para que la Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrolla en Brasil, alinte a todos los jóvenes cristianos a hacerse discípulos y misioneros del Evangelio. Intención Misional Para que en todo el continente asiático se abran las puertas de los mensajeros del Evangelio. La gente comenzó a murmurar. Los israelitas, mientras recorren el camino de su liberación, caen también en la murmuración, aunque salvados no dejan de ser hombres. Donde caminan hombres, van también sus congojas, sus orgullos, sus codicias, su capacidad de mentir, la cobardía de sus traiciones, el doloroso espectáculo de su ingratitud. Pero, afortunadamente, también es verdad lo contrario. Donde caminan hombres, va también la esperanza, el heroísmo, grandeza de alma y santidad. La ocasión para esta murmuración de los hebreos es el hambre. En Egipto, nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Sin embargo, no dicen. Éramos esclavos, porque esa necesidad de tener que alimentarnos nos puede hacer olvidar que tenemos otras esclavitudes. Pan o libertad. A veces no es fácil escoger. Por otra parte, notemos que cuando las cosas salían bien, la gente alababa cantando a Yahvé. Cuando les iba mal, criticaban a los representantes de Yahvé. Sí, es fácil atribuir los bienes a Dios, que está tan lejos, mientras que murmuramos de sus enviados que podemos saludar de mano. Por su parte, también el evangelio de este día hace referencia a las pruebas, incluso mucho más duras para quienes va dirigida a la parábola del reino. Están los pájaros que devoran, el terreno pedregoso en donde se seca, pues no tienen raíces, y las espinas que los sofocan. Toda prueba es una oportunidad que se nos da para crecer, mientras vamos caminando hacia la tierra prometida del reino de los cielos. La buena tierra no son solo aquellas personas atentas y estudiosas de la palabra de Dios, sino aquellas que pasan de la lectura, de la meditación y la alabanza a las acciones de cada día. Jesús, yo quiero hacer lo que tú me dices. Esta es una producción de Grupo Editorial San Pablo, México.